Fino, sutil y con aromas intensos Acá se muerfa muy bien Crocante en boca Preciso acabado cilindro y de un brillo bronceado para dejarse llevar Se percibe amplia variedad y un dejo de pertenencia Acá hay una promo Con aires de cercanía Acá cargas las pilas Un carácter desarrollado que gira con fluidez bajo una iluminación privilegiada Acá se produce el verano Banco Provincia Encontra en el Águila El único equipo que usa un 50% de aire del exterior Respirá en casa aire limpio y fresco con una financiación insuperable Acondicionado compacto VGH 2600 Watt Conseguilo hoy en 18 cuotas de 3.450 Watt Acondicionado compacto VGH 3.400 Watt en 18 cuotas de 3.635 Watt Acondicionado compacto VGH 5.200 Watt por 18 cuotas de 5.660 Watt Disfruta seguro solo en el Águila Hogar y Muebles Sociedad Anónima Nuevos beneficios en Cochería Sarmiento Servicios Sociales Consultorio Médico Virtual 50% de descuento en farmacias adheridas en todo el país Descarga la app Consulta Farmacias adheridas Medicamentos y los servicios de siempre Servicio de Ambulancia Servicio de Cepelio Presidente Perón 257 Telefono 48 1122 Equipate en Brinieri para que el 2022 sea tu año 15 cuotas fijas con crédito personal Envíos a domicilio gratis Y las mejores ofertas Celular Moto E7 ePower 12 cuotas fijas de 2.379 pesos con tu crédito personal Si comparás bien elegís mejor Brinieri Nos une la confianza Y los procesos de tratamiento que liberan el agua de posibles virus y bacterias y la mantienen libre de ellas por más tiempo Porque tenemos experiencia Porque trabajamos con dedicación Porque nos conoces Porque te conocemos Agua de Mesa y Soda Carlos Giacomantone Se abrió sus puertas Perfumaría Varela Pañalera Artículos de limpieza y bazar Estamos en Avenida Presidente Perón 786 Esquina Guido Lucotti Horarios de atención De lunes a sábados De 8 a 12.30 Y de 16 a 20.30 horas Perfumería Varela Llegó a Capitán Sermiento Quintex Express Un nuevo concepto en revestimientos y pinturas Tenemos todo para renovar tus ambientes Preparamos colores en el acto con equipos de última tecnología Te esperamos De lunes a viernes De 8 a 12.30 Y de 15.30 a 19.30 horas Sábados de 8.30 a 12.30 horas Quintex Express En Avenida 29 de Junio 852 Al lado del Paisano También podés contactarnos por WhatsApp al 2478 47 10.17 Quintex Express Quintex Express Mi pueblo no tiene rascacielos no tiene horizontes de metal Mi pueblo es un pueblo pequeño y allí la gente no lo pasa tan mal Allí no tenemos teatros Mi pueblo no puede presumir Tan solo hay algunos retratos de alguna gente que jamás va a venir Mi pueblo es así ingenuo ingenuo y fugaz gente sencilla que viven en paz mi pueblo es mi pueblo y no da para más no lo cambiaría por nada jamás los besos los besos un canto un canto sencillo de algún jilguero que va de flor en flor mi pueblo es así ingenuo ingenuo y fugaz gente sencilla que viven en paz mi pueblo es mi pueblo no da para más no lo cambiaría por nada por nada jamás tenemos un techo de estrellas tan limpias que se pueden engarzar parecen diamantes del cielo que nuestras noches vienen a iluminar mi pueblo es así ingenuo y fugaz gente sencilla que viven en paz mi pueblo es mi pueblo y no da para más no lo cambiaría por nada jamás mi pueblo es así ingenuo y fugaz gente sencilla que viven en paz mi pueblo es mi pueblo y no da para más no lo cambiaría por nada jamás hola hola que tal como están seguimos en medio de esta ola de calor que está afectando a gran parte de la Argentina con temperaturas realmente elevadas superiores a los 37 grados y no se descartan que para los próximos días las máximas rondan entre los 40 y los 45 grados mucha gente nos está preguntando si para el miércoles llega el cambio de tiempo de cara a la mitad de la semana traigo malas noticias para aquellos que lo están esperando porque lamentablemente el calor sigue entre nosotros y si no miren la situación de lo que está ocurriendo en el noreste y litoral argentino con mínimas elevadas de entre 23 24 y máximas de hasta 40 grados con un sol a pleno algunas nubes pero nada de qué preocuparnos el pronóstico no está indicando ni lluvias ni tormentas al menos para este día sánduche si nos vamos al centro de la Argentina miren este mapa claro si sin lugar a dudas estamos hablando de esta ola de calor los valores 39 37 para Córdoba Santa Fe respectivamente aparecen algunas nubes recién en el sur de la provincia de Córdoba al igual que para el sur de Santa Fe y de Entre Ríos pero nada de qué preocuparnos pueden traer algunos alivios en el momento en el sentido de que se nubla tapamos un poco el sol y después sale de nuevo y el calor se vuelve a sentir va a ser un miércoles marcado por este ascenso de la temperatura en algunas provincias y por el calor agobiante a usar protector solar a tomar mucha agua y también a prestar atención a los adultos mayores los menores también a las mascotas de nuestra casa buen tiempo también para la provincia de Buenos Aires con ascenso de la temperatura en La Pampa cielo parcialmente nublado pero el calor va a decir presente en la región de Cuyo el termómetro no va a ser nada tímido claro máximas entre 39 y 41 grados en el oeste de San Juan y en el oeste de Mendoza pueden haber chances de lluvias bajas probabilidades recién en la segunda parte del día pero esto no va a significar un alivio situación que también se va a replicar en el noroeste argentino afectando el oeste de las provincias que integran esta región también con algunos chaparrones pero nada de alivio sino miren este mapa estas máximas 42 grados para La Rioja para Catamarca siendo una de las provincias más calurosas para este miércoles imagínense la sensación térmica ni hablar nos vamos rápidamente a la Patagonia donde el buen tiempo se mantiene en el norte en el centro también aumento de la temperatura y en el extremo sur el ingreso de un nuevo frente frío con la probabilidad de precipitaciones en forma de lluvia y también de nevada afectando principalmente el oeste de Santa Cruz y el oeste de Tierra del Fuego con mínimas de entre 4 y 5 grados nada más y te recuerdo que si necesitas más información date una vuelta por infoclima.com y seguimos en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre será hasta la próxima muchísimas gracias equipate en Bringeri para que el 2022 sea tu año 15 cuotas fijas con crédito personal envíos a domicilio gratis y las mejores ofertas aire acondicionado Filco frío calor 3.300 watts tecnología inverter 58.399 pesos al condado o 15 cuotas fijas de 6.999 pesos con tu crédito personal si comparas bien elegís mejor Bringeri nos une la confianza Llegó a Capitán Sermiento Quintex Express un nuevo concepto en revestimientos y pinturas tenemos todo para renovar tus ambientes preparamos colores en el acto con equipos de última tecnología te esperamos de lunes a viernes de 8 a 12.30 y de 15.30 a 19.30 horas sábados de 8.30 a 12.30 horas Quintex Express en avenida 29 de junio 852 al lado del paisano también podés contactarnos por Whatsapp al 2478 47 10.17 Quintex Express Se abrió su puerta Perfumaría Varela Pañalera artículos de limpieza y bazar estamos en avenida Presidente Perón 786 esquina Guido Lucotti horarios de atención de lunes a sábados de 8 a 12.30 y de 16 a 20.30 horas Perfumería Varela This isn't This isn't porcos de Grover De un II de 16 a 2 pu en raid el vbe ¡Gracias! Acondicionado compacto BGH 5.200 watts por 18 cuotas de 5.660 pesos. Disfrutá seguro solo en El Águila, Hogar y Muebles, Sociedad Anónima. El agua es una parte importante de tu día. Por eso desde hace más de 30 años estamos llevando a tu puerta algo más que agua. Obtenemos el agua en nuestra planta de elaboración directamente del acuífero Puelche, mediante una perforación a más de 60 metros de profundidad. Para lograr un producto equilibrado contamos con varios procesos de tratamiento que liberan el agua de posibles virus y bacterias y la mantienen libre de ellas por más tiempo. Porque tenemos experiencia. Porque trabajamos con dedicación. Porque nos conoces. Porque te conocemos. Agua de Mesa y Soda Carlos Giacomantone. Amigos, buenas noches. Actualizamos los datos del coronavirus en Capitán Sarmiento. A este día, martes 11 de enero. Según el informe del Comité de Crisis, hoy se suman 72 nuevos casos positivos de COVID-19. Alcanzando ahora 2.373 positivos desde el comienzo de la pandemia. En estos momentos hay 484 personas en todo el partido de Capitán Sarmiento con coronavirus positivo. La buena noticia es que no hay ninguna persona internada en el Hospital San Carlos, por ende están todos los respiradores libres, todos sin uso. Hay 1.452 personas que se encuentran aisladas en forma preventiva. 5.369 es la totalidad de hisopados realizados hasta el momento. Y lamentablemente son 46 los vecinos que han fallecido en nuestra ciudad con coronavirus. Estos son los datos, los números actualizados del COVID-19 en Capitán Sarmiento según el informe del Comité de Crisis en la noche de este día, martes 11 de enero. Equipate en Bringeri para que el 2022 sea tu año. 15 cuotas fijas con crédito personal. Envíos a domicilio gratis. Y las mejores ofertas. Celular Moto E7 ePower. 12 cuotas fijas de 2.379 pesos con tu crédito personal. Si comparás bien, elegís mejor. Bringeri. Nos une la confianza. Bueno amigos, es un gusto para mí saludar a nuestro amigo Facu, porque la gente se va de vacaciones y es siempre que les vamos a ver qué es lo que deben llevar. Facu, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, buenos días. Hola Capitán Sarmiento, ¿cómo anda mi amigo Juan Retuchil? ¿Todo bien? Nosotros muy bien y te molestamos nuevamente porque hay mucha gente que se va de vacaciones, Facu, y por ahí todavía no tienen bien en claro cuáles son los papeles que deben llevar y qué es lo que deben presentar si es que te paran en alguna ruta. Sí, totalmente. Es un tema bastante preocupante porque justamente ayer, antes de ayer, en un grupo de chat que tenemos con 40, 60 grabadoras de autoparte, de tanto Capital como Provincia de Buenos Aires, nos mandaron un par de fotos, digamos, de actas de infracción, vehículos parados en la ruta 11, digamos, detenidos en ruta 11, la ruta balnearia, que va al partido de la costa, donde un oficial, bueno, elaboró un acta de una multa por incumplimiento, decía, por no poseer grabado de autoparte. Nosotros subimos la fotito al estado de WhatsApp para que la gente vea y tome un poquito de conciencia, borramos los datos personales de esta persona, pero para que vean que es súper importante y es obligatorio, ya el grabado de autoparte es obligatorio para circular, que se transformó en un hecho, digamos, en una realidad, ya esto no se puede evadir, son multas directas, directamente, y no son baratas, tampoco son multas. Habíamos hablado el otro día a esta persona, por lo que entendemos, unos 28.000 pesos, 30.000 pesos de multa por no tener el grabado de autoparte. Claro. Es mucho teniendo en cuenta lo que sale un grabado, ¿no? Bueno, el grabado vale 3.000, imagínate que 3.000, y con las ganas que tiene la gente de viajar, las ganas de salir de la ruta, las ganas de ir a la costa, a donde quieran ir, a Codo, a Mendoza, a donde quieran ir a pasear de vacaciones, lamentablemente es algo que hay que hacerlo, ¿viste? El grabado de autoparte es una ley que ya hay que hacerla. Y es rápido, aparte, porque son 5 minutos, se paga con tarjeta de débito, crédito, que todo el mundo tiene, y bueno, cuando llegan acá también se van a encontrar con un abanico de accesorios y equipamientos para el vehículo y cosas para el automotor, que eso ya es grandísimo la cantidad de cosas que tienen. Recordemos que ustedes están en San Antonio de Areco, Focu. Sí, sí, San Antonio de Areco, estamos en FITE 448, FITE y Zapiola, la reconocida esquina de grabado. Sí, estamos acá, estamos todos los días, tenemos cinturnos, eso es importante, para la gente de Sarmiento que quiere venir y no quiere cerrar el negocio, o comer comercio, lo que tengan, atendemos cinturnos directamente, ¿viste? Cinturnos. ¿Y el horario? El horario de 9 a 18 horas, de corrido, de corrido. Eso también es muy bueno porque, como vos decías, hay gente, o empleados, con horario de oficina que se les complica si el horario de ustedes fuera otro, ¿no? Sí, totalmente, pueden acercarse después del mediodía, si cortan los negocios, digamos, si cierran, por lo general los pueblos suelen cerrar al mediodía, a las dos o a las una, pueden acercarse a esa hora, que es una hora tranquila, acá, podemos recomendar esa hora como una hora linda para venir a grabar porque no hay demasiada demanda, la mañana se llena, una cantidad de gente impresionante, por la mañana, porque también funciona la verificación, ¿viste? Y recordamos a la gente de Sarmiento que no pudo en su momento hacer la BTV o que no estaban en fecha de vencimiento y necesiten hacer la BTV, la verificación técnica está en San Antonio Areco, está en San Antonio Areco, y para hacer la BTV habría que hacer el grabado de autoparse también, ¿viste? Eso son dos cosas que van de la mano. Ah, mira vos. Eso, no tener la BTV, perdón, no tener grabado autopartes te impide aprobar la BTV. Y no tener la BTV también sos pasible de una multa, ¿no? Si no tener la BTV sería, bueno, ahí ya te retienen el vehículo, te retienen la cédula, va la multa directa, tenés que ir a pagarla personalmente al juzgado que corresponda, digamos, a la seccional donde te pararon, la municipalidad del momento ese en que te paran. Es todo un tema, un dolor de cabeza grandísimo, ¿viste? Que habría que evitarlo, haciendo las cosas bien, digamos, grabando y verificando correctamente. Claro. Y eso se hace, son trámites muy cortos en el tiempo. Por ejemplo, vos decías que grabar los vidrios de todos los vidrios del vehículo es un trámite de 5 o 10 minutos. Son 5 minutos, más o menos, más 5 minutos administrativos, se pueden extender a 10, por ejemplo, son 10 más 5 son 15. En 15 minutos, yo recuerdo que el auto ya debería estar saliendo, digamos, en 15 minutos más tardar. Entonces es algo bastante rápido, no genera demora, no genera estrés, es súper rápido y bueno, y ya con eso cumplirían con la ley. Y se hace una sola vez, no se graba más, no se vence más y se hace por única vez. Así que eso también es lo bueno que tiene. Claro. No, no, no es como la BTV, que es mes a mes, ya de los años que van pasando. En cambio, esto es una sola vez y queda para el auto, el trámite. Para la gente que todavía no los conoce mucho, Facu, ustedes venden productos Braco, con lo que significa productos de primerísima calidad, ¿no? Sí, bueno, la marca Braco ya hace más de 50 años, cumplimos 50 años, digamos, en el mercado automotriz de pick-up, de lo que es segmento de camionetas 4x4, segmento utilitario y demás. La marca Braco cuenta con una amplia gama de accesorios de 4x4, con lo que tiene que ver con lo que es protección de camionetas, tiene que ver con lo que es estético, como barras antivuelos, Braco tiene estribos, tiene toda una línea de porte equipaje, no solamente para camionetas, sino también para autos. Tenemos los chapones, los protectores de motores, para los vehículos que salen de concesionarios sin protector, viene una línea de enganches para lo que es ahora la época del verano, llevar alguna lancha, algún trailer o lo que quieran. Bueno, Braco es el número uno, lonas, todo lo que es cerramientos de cajas, protectores de plástico, cobertores de cajas, bueno, toda la línea de estribos, de acero inoxidable, tienen, bueno, defensas de acero, defensas negras, mosquiteros, parrillas, tienen estejo. Bueno, tienen todo, todo lo que, todo lo que necesite la camioneta, viste, para trabajar. Trabajar o disfrutarla, o armarla estéticamente como uno desea, digamos. ¿Se dio eso? ¿De alguien que vaya y diga, mirá, quiero esto, esto, solo para sentirse bien con su vehículo? Sí, lógicamente, no todo el mundo que tiene camioneta la usa para trabajar, hay mucha gente que la usa para disfrutar. Las camionetas, las camionetas hoy en día se transformaron en un vehículo para un grupo de clientes que no solo está apuntado al campo, la camioneta se transformó para un uso urbano, urbano, ya que, bueno, son súper cómodas de manejar, el segmento medio, como la Chevrolet C10, la Toyota Hilux, la Frontier, la Amarok, la Ford Rancher, son camionetas súper prácticas de manejar y hoy en día las usan, bueno, desde comerciantes, hasta arquitectos, abogados, o gente que anda en el campo, o usuarios normales, gente trabajadora, que puede acceder a la camioneta, le ponen equipamientos para que realce, la camioneta se realza muchísimo, le pones, imaginate, las barras antivuelcos de acero inoxidable, le pones alguna defensa de acero, le haces un polarizado y le pones un lindo juego de estribos, la camioneta se transforma totalmente. ¿Hacen polarizados? Sí, sí, es otra cosa distinta. Polarizado trabajamos con láminas importadas, son 5 años de garantía, son polarizados, así que imaginate al cliente que está escuchando y quiere equipar la camioneta o venir a acercarse a usar algún servicio nuestro, todo completo, ¿viste? Le ofrecemos todo de una sola vez. Claro, y en el mismo lugar, además. ¿Cómo vamos? Y en el mismo lugar, digo, bien práctico, ¿no? En el mismo lugar, en el mismo lugar, polarizados, equipamientos 4x4, grabados de autopartes, parabrisas, estamos cambiando parabrisas también, ahí justamente nos dieron de alta de un par de compañías de seguro de Capitán Sarmiento, por suerte así que otro día festejamos por eso, ya estamos reemplazando parabrisas, cristales para todos los vecinos de Capitán Sarmiento para particulares y compañías de seguro, así que ya nos dieron de alta ahí en algunas compañías de seguro. ¿Algún número de referencia, Facu, para que la persona que está escuchándote pueda llamar? Sí, pueden comunicarse al 02326 455146. Atención de promociones, Juan, en lo que es el arranque de año, seguimos con el fin de año, que la extendimos un poquito más, estamos regalando un baúl, un baúl de caja de camionetas, o puede servir también para baúles de autos que lo pueden guardar adentro del baúl. Es un box plástico multiuso, que se pueden guardar herramientas, bueno, lo que quieran, se lo quieren llevar a la playa o quieren usar los albañiles, electricistas, comerciantes, sirve para lo que sea. Eso está la promoción con tres equipamientos, equipando con blanco, por ejemplo, cobertor, lona y estribos, o polarizado, enganche y defensa, o lo que quieran combinar, estamos regalando el baúl. Es un baúl que tiene un valor, te digo, bastante elevado, y si lo tienen que comprar, nosotros lo estamos regalando de promo, porque eso estaría bueno avisar a la gente, está muy buena esa promo. Estaría bueno mostrarlo también, si tenés alguna foto para que me envíes. Sí, nos pueden buscar por Facebook o por Instagram de ese equipamiento, de ese equipamiento hay promociones, hay publicaciones de eso, todos los que están viendo o escuchando la radio nos pueden buscar por internet, o bueno, o llamar al teléfono y les pasamos las fotos y los videos, no hay problema. 2, 3, 2, 6, 45... 5, 1, 4, 6, teléfono fijo, 0, 23, 26, 45, 5, 1, 4, 6. Perfecto. Facu, querés aprovechar que estamos en el aire como para agregar algo más en esta primera nota del año? No, 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 bueno, gracias por estos minutos, y no, nosotros siempre luchamos y tratamos de cumplir los objetivos de los clientes, que es beneficiarlos, digamos, en sus gustos y sus necesidades, y prometemos dar más, mejor y mayor calidad de servicio, así que estamos muy contentos, igualmente estamos muy, muy contentos con todo lo que venimos haciendo, que venimos creciendo mucho y la gente de Sarmiento nos viene apoyando y viene muy seguido a instalar con nosotros y usar nuestros servicios. Te mando un abrazo grande, Facu, te deseo un gran año y seguimos en contacto. Dale, Juan, un saludo para todos, buen año para todos. Hablamos la semana que viene. Dale, dale, te mando un abrazo. Dale, hasta luego. Hasta luego. Nuevos beneficios en Cochería Sarmiento Servicios Sociales Consultorio Médico Virtual 50% de descuento en farmacias adheridas en todo el país Descarga la app, consulta farmacias adheridas, medicamentos y los servicios de siempre Servicio de ambulancia Servicio de sepelio Presidente Perón 257, teléfono 48 1122